El que dijo que solo en sueños se puede caminar en las nubes es porque aún no se había enamorado. De hecho, andamos en las nubes cuando el primer beso nos hace volar. Cuando viajamos para celebrar 365 días juntos. Cuando llegamos a un destino y le decimos sí a un nuevo camino. Cuando renovamos los votos de plata y oro en la playa y celebramos en otro cielo San Valentín. Y es que sí, el amor nos pone en las nubes. A Bianca, el cielo es de todos.